Buenas chicas y chicos, bienvenidos a mi canal una vez más Ya, sí, sé que este vídeo debería haber subido el domingo Pero este fin de semana fue un fin de semana complicado Estaba al orgullo, estaba más cool, estaban mis amigos de fuera aquí Y no grabé Yo que lo dejo siempre para el último momento Así que os lo subo aquí super random a mitad de la semana El domingo tendréis uno nuevo como siempre Y este pues es la semana pasada Y va a haber un bonus de dos Porque en este vídeo vamos a hacer maquillaje y también vamos a hacer pelo Vamos a rizarnos el pelo super chulo Usando una nueva tenación que es de la colección Titanium de Babilis Y también la quería sacar porque desde hoy hasta el día 26 Tenéis un 20% de descuento en el Carrefour En esta herramienta y en todas las de la colección Que son plancha, secador, cepillo, la tenacilla esta y un par de herramientas de hombre ¿Vale? Así que también quería pues eso Ayudaros a ahorraros dinero Así que el maquillaje que vamos a hacer hoy va a ser un maquillaje que a mí me fascina mucho Es un maquillaje que he hecho varias veces Es como si fuera un eyeliner difuminado con una mezcla entre smoky, en tonos amarronados, cobre Que son fantásticos, que quedan de lujo Y me apetecía hacer algo un poco más cargado que no fuera tan veraniego Eso sí, la piel la vamos a tener o la vamos a mantener fresquita ¿Vale? Así que los ojos eso es lo que va a ser más intenso Como siempre empezamos con el rostro y luego continuamos con los ojos Para la piel voy a empezar con el Strobe Cream de Hidraten de Lumines de MAC Que ya sabéis que me fascina, esta es en el tono Peachy Light Y voy a recuperar una base que esperemos que siga funcionando por ya un tiempo sin usarse Que es la Healthy Mix de Bourjois Y esta es en el tono 55 Es una de mis bases favoritas Súper livianas, súper ligeras Quedan muy jugosas en la piel Y yo creo que con el combo de iluminación creo que va a quedar fantástico Y vamos a acentuarlo Para darle incluso más luminosidad y jugosidad Y lo voy a aplicar con una esponjilla humedecida Esta es My Beauty Blender, la clásica O sea, mirar la piel que deja O sea, mirar la piel que deja O sea, es que es fascinante esta base Es de esas que me olvido porque empiezo a usar otras o probar otras Luego cuando, por algún casual, pues me da por volver a usarlas Me acuerdo de por qué las amaba tanto, me gustaban tanto y me flipaban tanto Pues esta es una de ellas Pero esta base en particular es que es, no sé, es que tiene otra cosa No sé qué tiene esta base No lo sé Pero siempre funciona súper bien No sé si siempre me deja una piel O sea, es que es una piel como si no llevara nada Pero a la vez está perfecta O sea, es como esta base El Femix de Bujoa, de verdad Un clásico Y con el toque de iluminación queda como incluso más jugosa Y más natural Creo que tengo que empezar a acostumbrarme a ponerme el espejo más cerca Porque caer veo menos Vale, voy a coger el corrector Naked de Urban Decay Uno de mis favoritos Y esto es en el tono Medium Light Neutral Y voy a simplemente dar unos toquitos muy ligeros En la zona de la ojera Y en algún sitio de correcciones que pueda necesitar Es de mi tono, ¿vale? O sea, no lo estamos haciendo para aclarar Con la zona de la puntita Sé que Beauty Blender tiene unos pequeñitos Que de hecho los tengo en algún lado Que van mejor para meterte en esa zona Con unas esponjitas chiquitinas Me dan un ligero toque de contorneo Con el color marroncito de la paleta Charlotte Tilbury De Glowgasm Esta es Glowgasm Face Palette Y es Lovegasm en la paleta Y el tonito es este de aquí abajo Y con nada Bien aplicado Y en los puntos exactos O sea, da un efecto Esto lo estoy aplicando así Con una brocha un poco más densa Porque luego voy a aplicar el polvo de sol En una forma un poco más amplia Voy a aplicar los polvos de sol Y van a ser también en crema Los de Chanel Que ya sabéis que me fascinan muchísimo Y lo voy a utilizar con una brocha enorme Un poco controlado No quiero pasarme Estamos buscando O yo estoy buscando en este efecto Bastante natural la piel Así que no vamos a aplicar mucha cantidad Que sea muy muy visible El colorito a lo mejor Es un poquito como que Va a ser más vistoso Porque voy a dar un toque Que es como un Es un tinte de De mejillas Que es como muy natural Y creo que queda un efecto muy bonito Y este es el Sheer Cheek Gel De Pixi Y este es el tono Flushed Poco a poco vamos subiendo intensidad Y es de fresquito O sea, al tener una textura Que es tan fresquito en la piel Me parece una gloria Pero tampoco quiero que sea demasiado evidente Entonces una vez que lo he aplicado Voy a volver un poquito A la Beauty Blender Voy a asegurarnos De que queda el color Pero integrado O sea, mira que cosa más bonita Me fascina Voy a fijar un poquito Con los Prep and Prime De MAC Muy poquito Solo en zonas un poco más específicas Como debajo de la zona de los ojos La zona de la ojera Para evitar pliegues Que he aplicado corrector Y algunos puntos un poco más céntricos Del rostro Pero no quiero Machacar el rostro Ni empolvarlo demasiado Porque no quiero perder De ese efecto fresco y jugoso Es mi zona más rasa Pero bueno Puedes adaptarlo A tu rostro Y como sientes más cómodo El empolvado de la piel ¿Vale? Yo creo que voy a dar un ligero toque De iluminación Usando la misma paleta Que acabo de utilizar Voy a utilizar este colorcito Que da como un efecto como Luminoso Pero a la vez también aporta algo de color Entonces se parece al tono Final que queda del colorete Pero nos aporta un pelín más de luminosidad Y además esta luminosidad Es como húmeda Me fascina Vale pues vamos a dejar que la piel Sea siendo un poquito Y vamos a pasar al rostro Antes de aplicar fijador ¿Vale? Lo primero que va a ser Va a ser crear un efecto de eyeliner Que luego lo vamos a difuminar Para que sea nuestra base De como de la mezcla Entre el eyeliner Y el ahumado Para eso voy a utilizar El mi adorado lápiz Que me lo habéis visto millones de veces El Permagell Ultra Glide Eye Pencil De Paz McRae Y este es en el tono Black Coffee Que es un lápiz marrón mate Súper jugoso Súper cremosito Súper fácil de aplicar Y de difuminar Y una vez que se asienta Se queda Bien pegada a la raíz Y vamos a empezar por partes ¿Vale? Como queremos trabajarlo Antes de que se asiente No me importa subir Y de difuminar Y que vaya subiendo Porque como No solo es eyeliner Sino efecto smoky ¿Vale? Luego en el eyeliner como tal Seremos más pulidos Pero por el ojo Por ahora Lo más importante Es que esté bien al ras Si tampoco aplicamos Demasiada cantidad Si no Lo trabajamos bien Voy a difuminarlo más Con un pincel sesgadito Y hasta adentro Para no alargar demasiado El eyeliner Y controlarlo Una vez tengamos Casi todo el producto difuminado Podemos trabajarlo al contrario Este lápiz de verdad Que tengo que hacer Con más tonos Porque es que Esto es una gloria bendita Utilizarlo Trabajando Lo tenemos así Voy a difuminar un poco el corte Que se me quede como una sombrita Fenomenal Vamos a empezar a crear Nuestro efecto de ahumado Y luego Volveremos a la intensidad Voy a coger Este tonito de aquí De la paleta de Soft Glanden ¿Estás de Beverly Hills? Uy me ha costado Y con un pincelito suavecito Vamos a trabajar La parte superior Con boquetada Sabéis que tanto me gusta Este aquí Y este Para difuminar este corte Voy a coger El marrón oscuro Y el pincel sasladito Y vamos a llevarlo A través de todo el eyeliner E iremos subiendo un poquito Hasta conectar con la otra sombra Y en la parte superior En la mezcla de las dos Difuminamos Voy a darle un poquito de toque Así como más Con este tono de aquí Saltray Y vamos a aplicarlo un poquito suavemente Por encima de todo el eyeliner No encima del eyeliner Sino encima del eyeliner ¿Vale? Hasta dejar un poquito la zona frontal Voy a darle un toque especial Con esta sombra de Armani Que son de las Eye Tint Y es en el tono 11 Que es como si fuera un doradito Entonces vamos a aplicarlo En la parte como frontal A encajar a este tono Que acabamos de aplicar Deja como un efecto Húmedo brutal Quiero darle un ligero toque especial Voy a utilizar este pigmento de Sleek Que es en el tono Eye Dust Inferno Es un Eye Dust Y es en el tono Inferno Y a ver que tal funciona Vamos a ver donde lo aplicamos No lo tengo claro todavía Voy a ponerlo en el centro justo Como para hacer un poco de... Me fascina mucho Voy a aplicar El lápiz marrón En la línea de agua superior Voy a retocarme las cejas Con el lápiz de Armani Vamos a aplicar máscara Después de rizar las pestañas Llevo un par de días Aplicándome un serum de pestañas Tengo unas ganas De verlas ya ¡Bum! Máscara de pestañas Full Fat Lashes De Charlotte Tilbury Arriba y abajo Así marco la línea inferior Sin haber aplicado Producto de sombra ¿Veis? Y da el protagonismo Al eyeliner Labios Algo muy sencillito Voy a delinear con Pillow Chalk De Charlotte Tilbury Podría sacar Punta al lápiz Que eso Es bien Y relleno un poco Voy a aplicar Este Bloss Lip Milk Mousse El número 3 De Clarins Y creo que es como un rositas Que lo he mirado antes Y es como un rosita A ver que tal queda Uy, de la tante Voy a dar un poquito de fijador Un poco de Fix Plus Me fascina Así que vamos a empezar Con el pelo Tengo aquí la herramienta Viene con su guantecillo Tiene 30 pos... O sea, no, tiene Tiene hasta... A ver, una, dos Tres, cuatro, cinco Seis, siete Ocho posiciones ¿Vale? Que puedes poner El calor que quieras Que tenga la herramienta Yo lo he puesto justo en el medio Porque mi pelo no es Ni muy grueso Ni necesita tanto calor Entonces vamos a probar Os lo voy a enseñar Cogemos un mechoncito Llevo hasta abajo Y giro Tengo los mechones así Con capitas aquí delante Entonces se suelta Mantengo un poquito No quiero mucho Porque tampoco quiero un rizo muy marcado Voy a hacer Algunos rizos sueltos Porque yo de por sí Tengo el pelo un poco rizado Entonces solo quiero marcar Que quede bonito Este pelo Espectacular Y con qué rapidez Estáis viendo, ¿no? Lo que hago es coger el mechón Bajo hasta el final Giro Me aseguro de tener Esta parte metida en la tenacilla Unos segunditos También podemos rizarlo Cada vez que así Es que las puntas me gustan Que queden rizadas Entonces tengo que estar sujetándolo Por eso me gusta De arriba abajo Aunque es más difícil Intentar meter la punta Lo más posible Pues nada chicos Este es el look final O sea, me fascina Me encanta primero Como me deja el pelo O sea, luego me suelto las ondas Así simplemente con los dedos Y me queda súper natural Me encanta Y el maquillaje Este es mi combo favorito O sea, este look Nunca falla Cuando me quiero sentir Como una bombshell Una empoderada Quiero sentirme como una reina Y me hago este maquillaje Siempre me funciona Y creo que a vosotras Es uno de los maquillajes Que más os ha gustado en el canal Así que nada Que os lo vuelvo a recrear Y espero que os haya gustado Como siempre Vais a tener abajo Toda la lista de los productos Que he utilizado También os voy a dejar Un enlace de la herramienta Por si os interesa Deditos hacia arriba Si os ha gustado el vídeo Como siempre Os agradecería que suscribierais al canal Para que no os perdáis Ninguno de los vídeos Y nada Dejarme comentarios De lo que queréis ver Y todas esas cosas Como siempre Así que espero que os haya gustado Muchísimas gracias Por verme una vez más Y es que si no lo digo Como lo tengo que decir Que me sale mecánico No termino diciéndolo Así que Gracias por una vez más Nos vemos en la próxima Chao Chao Chao